Esclavos de lo que decimos, ese sería el nombre de una telenovela protagonizada por Queen Hill y Marjorie de Sousa. La revista de TV y novelas de Estados Unidos asegura que ya viven juntos, ¿cómo tomas eso? No vivo juntos y aquí está de testigo mi hermana y todos mis amigos, no vivimos juntos. No, vivimos en el mismo edificio por casualidad, sí. Somos muy grandes amigos y siempre pues de alguna manera terminamos trabajando juntos. ¿No se te hizo muy guapo como para que hubiera recalentado? Ay, bendito Dios. No, no, sí. No, ay, cálmate. No, 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 somos muy amigos, somos muy amigos. Tras un año desmintiendo que Cupido los volvería a flechar, ayer con estas fotos Julian Hill y la Marjorie de Sousa confirmaron que reanudaron su romance. La instantánea que ambos subieron en su cuenta de Instagram provocó todo tipo de reacciones, algunas a favor y otras en contra, pues es sabido que hace algunos años su romance terminó mal. Esta historia de amor que como vemos tuvo segunda parte, la vamos a llamar Donde hubo fuego, cenizas quedan. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a dar.